Estamos felices de poder estar ante ustedes, con Tati, nos sentimos completamente capacitados y estamos, como les dije anteriormente, nos sentimos felices de poder estar acá y que el club haya confiado plenamente en nosotros para llevar a cabo esta tarea. Siempre la vida nos pone en estas instancias en las cuales hay que demostrar que uno está capacitado. Es la oportunidad que durante mucho tiempo quizás uno como entrenador o gente del fútbol está esperando y ante cualquier situación, positiva o negativa, independiente de la forma, tenemos que estar preparados para dar vuelta a la tarea. Bueno, siempre anímicamente cuando están los equipos en estas situaciones, están muy, como tú dices, muy golpeados, muy bajoneados, emocionalmente energía muy baja y creemos que dándoles confianza a nuestros jugadores y es lo que estamos haciendo, confiando en ellos plenamente por la capacidad que tienen, sin menospreciar obviamente al que está del otro lado, al rival, creemos claramente que en forma individual, después de manera colectiva, nuestro equipo, cierto, Ginius, tiene que ser en el papel mucho más que Santiago Morno. Entonces esas diferencias vamos a intentar con este poquito tiempo de trabajo que tuvimos de que se vean manifestadas mañana, cierto, a las tres y media de la tarde. Están golpeados todos. Ayer, en el momento de nuestra presentación, claramente el ambiente que había no era de los mejores, pero es una normalidad en este tipo de situaciones, lo que te explicaba antes. Ahora está qué capacidad tenemos de poder, cierto, dar vuelta emocionalmente a nuestros jugadores. Y por eso te hablaba de la confianza. Lo principal, nosotros tenemos que demostrar confianza delante de ellos, pero al mismo tiempo confiamos plenamente en sus capacidades. Entonces, independiente de cómo estaban, sabemos que no es fácil, pero el día de mañana obtener un buen resultado va a ir cediendo un poco el tema emocional. El día de mañana vamos a encontrar un equipo que va a ser protagonista y que va a entrar con la idea y con la identidad del club, de ser protagonista, de tener la posición de balón, cierto, de un poco proponer, porque en el fondo vamos perdiendo, en este caso, por dos goles y tenemos que ir a buscar el partido. Pero vamos a ir en el día a día. Vamos a ir desarrollando tareas que de alguna manera nos vayan motivando y nos vayan realizando el proceso completo durante el día a día. No nos proyectamos al día jueves todavía, ni al partido que sigue. Queremos ver plenamente cómo van evolucionando los jugadores. Y en nuestro modelo de juego, en nuestra fase, en nuestra organización, en los cuatro momentos, lo va a ir viendo un poco con el paso de los días, porque el tiempo que tenemos es demasiado acotado y no tenemos, cierto, todas, todas, todas las fases organizadas para el día de mañana. Por eso tenemos un poco que irnos desarrollando un poco a lo que también venía el equipo mostrando. Queremos disfrutar este momento. Están tanto tiempo esperándolo, preparándonos, estando, cierto, y todos estamos a disposición del club completamente para lo que el club necesite. Y si el día de mañana quiere que el club siga, que sigamos a cargo, felices de poder seguir y si no, también felices de volver a nuestros cargos. El tema es, en este momento, darle al club lo que está necesitando. Bueno, esto es como la vida, tiene alto y bajo. Yo creo que O'Higgins se ha desarrollado estos últimos nueve años de manera ascendente y equilibrada. De repente no es fácil asumir el éxito. El ser campeón, el ser campeón, el seguir siendo actor de los torneos. Normalmente cuando llegan a esas motivaciones, vienen ciertos desequilibrios o desmotivaciones, como que se llevó a lo macho. Tenemos varios ejemplos de equipos que han sido campeón y que al año siguiente están disputando el descenso o descendiendo. O'Higgins ha tenido años donde ha sido actor permanente, con todos los altos y bajos, que puede tener uno en nuestra actividad. Hasta el semestre pasado, que tuvimos un semestre muy complicado, muy difícil, en donde uno no entiende de que hay rivales que de repente pueden ser muy complicados para ti, pero también entiende que hay ocasiones y que hay rivales que son accesibles. Yo creo que hubo cosas que nos marcaron muy fuerte, como el jugar una final en nuestro propio estadio con un rival de la misma jerarquía nuestra o del mismo nivel. Fue doloroso, fue triste. Pero son cosas que suceden en el fútbol. Pero el más triste que eso fue el gran golpe que recibimos en la Copa Sudamericana, en algo donde nuestra obligación era pasar esa etapa con un equipo accesible para hacerlo, donde trae una serie de problemas a la institución, a los recursos económicos, al prestigio, al prestigio de la institución, al valor y la proyección de tus profesionales, creó mucho daño. Y fue muy doloroso, sobre todo cuando tú sabes que tienes un alto porcentaje de continuar. Fue un golpe duro. Y después el equipo, no sé si impresionado, no encontró los caminos, porque siempre tuvieron la intención. Pero son los altos y bajos. Hemos pasado, estamos pasando por un momento complicado. Pero creemos que es puntual y que tenemos la jerarquía como para sacarlo adelante. Gracias por ver el video.